Muy bien. Un pequeño corte y el bastardo muere en diez segundos. ¿Estás seguro que el veneno es efectivo, no? Fulminante. ¿Querés probar? Ahí viene, ahí viene. Su Alteza, quiero presentarle a sus hermanos, el delfín Wenceslao, el duque Rigoberto. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Bien? Más o menos estoy tratando de componer lo siguiente. Estas son las dos personas que van a intentar matarme a mí. Los mismos. Una pregunta. ¿Esa espada? Con esa espada lo nombrarán caballero y príncipe. Ah, perfecto. Un segundito. Disculpa. ¿Hola? Qué cagón. Rata apestosa. Inmundo, cobarde. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa que la idiota volvió a confiar en usted y usted me vuelve a tratar como si yo fuera una criatura. ¿Dónde estás, López? ¿Puerto me está tratando como un imbécil en serio? ¡Lo estoy viendo! ¿Qué estás en casa? No, decímelo despacio. ¿Usted decidiste venir? Sí, sí. La imbécil se decidió y lo está viendo como usted es el que no está. ¿Qué? ¿Me estás mirando? Sí. ¡Cagón! ¡Mil veces cagón! Mírame bien, pero atentamente, López. ¿Tengo el celular en la mano? No. ¿Y entonces cómo puede ser que estamos hablando? El tipo que estás viendo en este momento, ese, aunque te parezca mentira, no soy yo, López. Ah, bueno, bueno. ¿Quién se cree que soy? ¿Eh? Campanita de Peter Pan. Déjese de joder. Yo lo estoy mirando. Lo estoy viendo en este momento. ¿Eh? Así como lo escuchás, López. Esa persona no soy yo. En este momento, tú, Nielsen, el auténtico, está en la embajada de Luxembadia. Mira, esa persona, así como se ve a distancia, es un calco mío. Es mi socias, es mi gemelo. No sé quiénes. A lo mejor estuvimos en la misma bolsa, pero no sé. Esa persona contrató los servicios de Nielsen Security. Ah, sí, claro. Sí, sí. Yo soy María Antonieta. Ay, por favor, López, suspéndeme la ironía y venite ya inmediatamente a la embajada de Luxembadia. ¿Eh? ¿A dónde? ¿Por qué me estás cargando? No, no, no. Vení a la embajada y pregunta, escucha bien, por Adrián primero. Adrián primero. Cortá y vení a la embajada de Luxembadia. López, se acabó. Mirame atentamente. Estamos en misión. Se acabó la joda. Vení para acá ya. Hasta luego. Atendé. Atendé el teléfono, mi amor. Sí, vos. Atendé el teléfono. ¡Hola! ¡Ay, qué puto que es! ¿Dónde carajo queda la embajada de Luxembadia? Señor, ¿qué tal? ¿Usted es el chofer del rabino Melman? Sí. Ah, ¿qué tal? Mucho gusto. Rebeca, su asistente. Eh, tendría que ir guardando unas cositas en el baúl. ¿Me abre? Sí, 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 sí. ¿Algún problema? No, no, no. Ya le abre. Ah, por favor. El rabino está apurado. ¿Lo mataste? No sé. Parece que sí, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. ¿Puedo yo? Espere, espere, espere. Está buenísimo. Escuchame, ¿diste para la fase dos? ¿Cuál es la fase dos? Te voy a dar otra posibilidad, ¿sí? Con mucho cariño te lo estoy diciendo. ¿Estás listo para la fase dos? ¿Qué fase dos? ¡Qué chica pelotuda! ¡Qué chica pelotuda! ¡Es pelotuda esta chica! Sí, soy, soy, soy. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser que no entienda la estrategia! ¡No puede ser que no entienda la estrategia! ¡Hablando de estrategia! ¿Por qué no metemos al muerto en el baúl? ¡Estratega! Encima me tirás el chiquito. ¡Qué bien como me afloja! ¡Te amo! ¡Metelo! ¡Dale, ayúdame! ¡Metelo, metelo, boba! ¡Metelo, metelo! ¡La violencia genera violencia! ¡La violencia genera violencia! ¡Ay, no! ¡Pará, que no! ¡Está muerto! Por favor. No, no, no. Yo lo que estoy viendo es otra cosa y me quiero morir. ¡Mielsen, mirá lo raro que está! ¡Decime si no! Sí, es medio raro, pero... ¿Qué haces? ¡Va, qué tal? ¡Hola! ¡Ay, está como... ¿Cómo estás? Está como raro. ¡Ay, me está haciendo caras! ¿Me está haciendo ojitos? ¿Me está...? ¡No, a mí! ¡Ay, que la manito! ¡Ay! ¡Por favor! ¿A mí? Vení, vení. ¿Yo? ¿Yo, yo? ¡Ay, se metió! No, 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 chilusa. No, 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 ridícula. No, vos, vos. ¿Yo? Vení, te vas a hablar. Tomate un café con esto. ¡Ay, Sofía, soy yo! ¡Me está diciendo algo! ¿Qué, mi amor? ¡Me está invitando a su departamento! ¿Te das cuenta? No, pero él, que tiene mil minas atrás, ¿te va a invitar a vos? Que dé la vuelta y que vaya para allá. ¡Ya, mi amor! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Te como rápido! Para mí, así me hablan... ¡Ay, me muero! ¡Ay, voy! ¡Ay, voy! ¡Mi vida! ¡Ay, voy! ¡Te amo! ¡Te llevo el carné! ¿Qué? ¿Qué carné? El carné de bienvenida al club como loca vitalicia. ¡Ay! ¡Ahí voy! ¡Qué asqueros! ¿En qué árbol se escondió esta chica? Axel, escúchame, te quería decir una cosa. No me digas más estúpida, pelotuda tampoco, y no me apuntes con el arma. No, sé, sé. Es que la adrenalina me pone mal. Te amo. Está bien. Yo también. No, pero te amo. Te queda linda. Me encanta. Ando a esconderte. No me hagas poner nervioso. Bueno, ahí voy. No me apuntes. En la actividad me pones nervioso. En la actividad me pones nervioso. Escondete. Escondete bien. Metete, metete. Metete, metete. ¡Mete la cosa! ¿Cómo no querés que te diga, boluda, chiquita? Oh, guzmáste, guzmáste. ¿Cómo va? All's get, all's and all's, all's, all's fine. Eh, discúlpeme, pero yo no entiendo un canso. No, lo que pasa es que yo creí que la agencia era de la colectividad. Claro, no. Es que le dijeron mal. Le dijeron mal. Bueno, por favor, si me pueden traer, este, del lobby, del hotel, este, mi equipaje. Muy bien, muy bien. Yo se lo, se lo, se lo... Venga, venga. Metas adentro. Sí, sí, sí. Cuidado cuando se agacha, porque a lo mejor golpea con la gorrita y se le sale. Bien. Fui muy odio cuando te llamé recién. Ay, fuiste muy claro. Y me mata. No, pero no. Estoy muy angustiado. Estoy muy angustiado. Es que es normal, porque la primera vez siempre sucede. Sí, claro. ¿Qué te pasa? No, porque me están custodiando acá. ¿Qué? No, porque la gente, esa cosa de DC Security me custodia, entonces yo no quiero porque tengo... Bueno, te estás custodiando a vos mismo. Es un error. Ah, no, vos pensás que... No, estoy mal porque tengo a mi padre que me rechaza. Es normal. Tengo un hermanastro. Papá no me quiere ver. No, es una plebe total. La nobleza somos nosotros. Y no me quieren ver porque soy de Argentina. Ay, claro. Es que es divino el personaje que te armaste, Gaby. Ay, Gabriela, me mata, me mata. De verdad, me encanta. Pero bueno, dale. Yo te sigo, yo te sigo con todo. Es que con el dolor mío, vos te estás burlando. Te estoy contando algo muy... Porque nosotros me parece que nos conocemos. Yo tengo una cosa de billú acá en la calle Libertad. Sí, sí. Y estoy por pegar el gran salto, ¿entendés? Así que rodillate. Yo... ¿Así de golpe? Arrodillate. No, lo que pasa es que, claro, como yo soy de la nobleza... Me muero. Te quiero nombrar así, te quiero... No puedo yo charlar con la plebe. Eso es lo que me dice mi padre. Ajá. O sea, que yo leo muchas cosas. Entonces, la nobleza con la plebe no va y yo quiero hablar con vos, ¿entendés? Que sos una... No, sos una cosa divina. Me vuelvo loco. Ay, yo también me vuelvo loco. Me mata la voz que tenés. Ah, no lo... Ay, cómo cambiaste la voz de golpe. Sos una señora mayor. No, vos te estás confundiendo con la otra persona que somos dos gotas de agua. Es una cosa increíble. No, no lo podía creer. No, yo no te voy a confundir. Confundidos, Abad, dame un beso. No, acá hay un error. Ay, me muero. Mirá lo que es ese... Ah. No, no, sí. Lo que pasa es que soy muy, muy, pero muy religioso. ¿Sos del billú? Sí, total. Te encanta el billú. Mirá el anillo. Me voy a pegar en la ducha y enseguida estoy con vos. ¿Me querés atar? No, me quiero duchar. Bueno. Un cortecito y adiós. Pues si te viene el veneno, ¿no? Damas y caballeros... Ahí empieza. Se dirigirá a nosotros su Alteza Real, el príncipe heredero Adrián I. Por favor, por favor, me puede levantar, por favor. Ahí está. Su Alteza. Muchísimas gracias. Para mí... Para mí... La verdad... La pucha. Estoy emocionado. La pucha que vale la pena estar vivo. La pucha. Que mi padre me haya reconocido como su primogénito. Flash. Quiero decir, maravilloso. Y además que me haga cargo, a mí, en persona. Que tome el poder. Es un honor. Y yo lo voy a ocupar así, como han nacido, todos mis antecesores. Porque Luxembalia tiene que reanesar. Así como si un dios va a renacer. Para todos los Luxembagos y para todo aquel que quiera pisar Luxembalia. Gracias. Para los niños. Déjame redondear para dejar para los niños. Y para todo aquel que tenga muchas ganas de sobrevivir. Muchísimas gracias. Gracias, Su Alteza. No, no, por favor. Muchas gracias. Si me tomas y están amables, gracias. Por favor. Alteza. Bien. Continuaremos ahora con la ceremonia de la espada. Así quedará definitivamente reconocido por la familia real como el único y legítimo heredero al trono de Luxembalia. Sí. Mamita. 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 Gracias por ver el video.